Hola a todos chicos, yo soy Lino para lesbios robot Y estamos aquí Bueno, estamos grabando esto tardecito porque ya acabo el torneo de minisumos de UTP pero ustedes recién lo van a ver Y antes de iniciar quiero contarles que iba a ser aquí, solo que hoy día en Lima ha llovido todo el día Así que todo el escenario estaba mojado, pero lo hemos hecho ahí al costadito ahí en un rincón, vale, al costado del comedor Así que había habido cuatro robots, que ustedes lo ven aquí abajo en la descripción y pues el torneo estuvo bien estuvo bueno, estuvo bueno, así que vamos a ver los videos ¿A qué? ¿lo toca? Ah, ¿lo está tocando? ¿Qué? 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 Vamos a empezar el primer asalto recuerden que estos son tres asaltos por cada enfrentamiento empezamos en 3, 2, 1 ya vamos a empezar en 3 1 ¡Muy bien! ¡Lievanta la vuelta! ¡Muy bien! ¡Lievanta la vuelta! ¡Lievanta la vuelta! ¡Lievanta la vuelta! El revoz ya está listo 1, ya Segundo asalto para Lucky, vamos 2 a 0 Se tienen que hacer los 3 asaltos necesariamente 2, 1, ya Empezamos el asalto número 3 3, 2, 1 El punto va para Cyberbot El ganador de encuentro es Lucky por 2 a 1 Empezamos el primer asalto Villano a mi izquierda y a mi derecha Pinky 3, 2, 1 Reiniciamos 2, 1, ya Vamos nuevamente con el primer asalto Pinky a mi izquierda y Villano a mi derecha Empezamos en 3, 2, 1 El punto va para Villano 3, 2, 1 Empezamos el segundo asalto Vamos 1 a 0 para Villano 3, 2, 1 Segundo asalto también para Villano Vamos 2 a 0 2, 1, ya Empezamos el tercer asalto Vamos Villano 2, Pinky 0 Empezamos en 3, 2, 1 El punto va para Villano Villano gana por 3 a 0 Empezamos en 3, 2, 1 Empezamos con el primer asalto Saibobot de UTP Contra Villano a Villanreal Empezamos en 3, 2, 1 Va El punto va para Villano Vamos 1 a 0 Empezamos el segundo asalto Empezamos en 3, 2, 1 Empezamos en 3, 2, 1 Vamos 1, 2, 3, 2, 1 Vamos nuevamente con el segundo asalto 3, 2, 1 Va Empezamos en 3, 2, 1 Va El punto va para Villano Vamos 2 a 0 Para Villano 3, 2, 1 Empezamos el tercer asalto 3, 2, 1 El punto va para Villano Anda por 3 a 0 3, 2, 1 3, 2, 1 Tenemos a Pinky a mi izquierda Y a mi derecha Empezamos con el primer asalto 3, 2, 1 Ya 3, 2, 1 El punto va para Pinky Porque Lucky fue el primer a tocar el piso 3, 2, 1 Ya 3, 2, 1 Ya Empezamos el segundo asalto Va 1, 0 Va 1, 0 para Pinky 3, 2, 1 El punto va para Yuki Vamos 1 a 1 3, 2, 1 Ya Vamos con el asalto de desempate Vamos con el tercer asalto Vamos 1 a 1 Pinky contra Lucky Empezamos el 3, 2, 1 Va El punto va para Lucky El ganador es Lucky Ford 2 a 1 3, 2, 1 Empezamos el primer asalto Pinky de Villarreal Contra San Hugo de UTP Empezamos el 3, 2, 1 ¿Está listo? Empezamos el primer asalto Simon Contra Pinky En 3, 2, 1 El punto va para Simon Vamos en 1 2, 1 Ya Empezamos el segundo asalto Vamos 1 a 0 Para Simon Empezamos en 3, 2, 1 Vamos a ver Vamos a iniciar el segundo asalto Seguimos 1 a 0 Para Simon Bot 3, 2, 1 Mira Empezamos nuevamente el segundo asalto Simon Bot 1 Pinky 0 Empezamos en 3, 2, 1 Vamos Trabajo en 3, 2, 1 Mira No está prendido, ni siquiera está la luz prendida No estaba prendida No estaba prendida No estaba prendida No estaba prendida 6 5 4 3 2 1 Igual Inicie 3, 2, 1, va segundo salto vamos 1-0 para Simon le pulsamos en 3, 2, 1 el punto va para Pinky 3, 2, 1, va tercer y último salto asalto definitivo para definir el tercer lugar de la categoría empezamos en 3, 2, 1, va el punto va para Pinky ya sería el mejor del encuentro el aplauso para ambos por favor vamos para la final entre Luqui contra Villano 3, 2, 1, ya primer asalto Luqui contra Villano empezamos en 3, 2, 1, va punto para Luqui vamos Luqui 1, Villano 0 listos 3, 2, 1, va empezamos en 3, 2, 1, va el ganador es Luqui por 2-0 el ganador de todo el torneo el aplauso por favor para todos los espectadores lo que nos acompañó muy bien gracias 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 radial gracias existing del